Orientación. Y que procuréis vivir tranquilos y tratar de vuestros propios negocios, y trabajar con vuestras propias manos, como ya os hemos mandado. Pablo, y Tesalonicenses, 4-11. A cada paso, encontramos hermanos ansiosos por nueva orientación, en los círculos del aprendizaje evangélico. Valiosos servicios, programas excelentes de espiritualidad superior experimentan grave dilación esperando que terminen las súplicas inoportunas y reiteradas de aquellos que se descuidan de los compromisos asumidos. Así nos pronunciamos, delante de cuantos se proponen servir a Jesús sinceramente, porque, indiscutiblemente, las directrices cristianas permanecen trazadas, desde hace mucho, esperando manos operosas que las terminen con firmeza. Procure cada discípulo mantener la porción de paz relativa que el Maestro le confió, cuide cada cual de los negocios que le corresponden y trabaje con las manos con que nació, en la conquista de expresiones superiores de la vida, y construirá elevada residencia espiritual para sí mismo. Aquel que conserva la armonía, al precio del bien infatigable, atiende a los designios del Señor en el círculo de los compromisos individuales y de la familia humana, el que cuida de sus propios negocios cumple con rectitud las obligaciones sociales, sin ser pesado a los intereses ajenos, y el que trabaja con sus propias manos encuentra el luminoso camino de la eternidad gloriosa. Antes de buscar, pues, cualquier orientación, junto a amigos encarnados o desencarnados, no te olvides de verificar si ya atendiste a esto. Pequeños servicios. Antes sed benignos unos para con los otros. Pablo, Efesios, 4.32. Gran masa de aprendices se queja, a veces, de la ausencia de grandes oportunidades en los servicios del mundo. Aquí, es alguien disgustado por no haber obtenido un cargo de alta relevancia, más allá, es un hermano inquieto porque aún no consiguió situar el nombre en la gran prensa. La mayoría anda olvidada del valor de los pequeños trabajos que se traducen, habitualmente, en un gesto de buenas maneras, en una sonrisa fraternal y consoladora. Un vaso de agua pura, el silencio ante el mal que no comporta esclarecimientos inmediatos, un libro santificante que se da con amor, una sentencia cariñosa, el transporte de un fardo pequeño, la sugerencia del bien, la tolerancia en vista de una conversación fastidiosa, los favores gratuitos de algunos centavos, la dádiva espontánea aunque sea humilde, la gentileza natural, constituyen servicios de gran valor que raras personas toman en su justa consideración. ¿Qué importa la ceguera de quién recibe? ¿Qué podrá significar la malevolencia de las criaturas ingratas, ante el impulso afectivo de los buenos corazones? ¿Cuántas veces, en otro tiempo, fuimos igualmente ciegos y perversos para con Cristo, que nos ha dispensado todos los obsequios, grandes y pequeños? No te mortifiques por la obtención de la oportunidad de aparecer en los grandes carteles del mundo. Eso puede traducir mucha dificultad y perturbación para tu espíritu, ahora o después. Sé benevolente para con aquellos que te rodean. No menosprecies los pequeños y útiles servicios. En ellos reposa el bienestar del camino diario para cuantos se congregan en la experiencia humana. ¿En qué perseveras? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en la partición del pan y en las oraciones. Hechos, 2.42. Observadores poco avisados pretenden encontrar entera negación de espiritualidad en los acontecimientos actuales del planeta. ¿Creen que la época de las revelaciones sublimes esté muerta, que las puertas celestiales permanezcan cerradas para siempre? Y comentan entusiasmados, como si divisasen un paraíso perdido, los risplandes de los tiempos apostólicos, cuando un puñado de cristianos renovó los principios seculares del más poderoso imperio del mundo. Muchos aseveran que el cielo agotó la fuente de las dádivas, olvidándose de que la generalidad de los creyentes entorpeció la capacidad de recibir. ¿Dónde está el coraje que revestía corazones humildes, frente a los leones del circo? ¿Dónde está la fe que ponían afirmaciones inmortales en la boca herida de los mártires anónimos? ¿Dónde están las señales públicas de las voces celestiales? ¿Dónde están los leprosos limpios y los ciegos curados? Las oportunidades del Señor continúan fluyendo, incesantes, sobre la tierra. La misericordia del Padre no cambió. La providencia divina es invariable en todos los tiempos. Pero, la actitud de los cristianos, en la actualidad, es muy diferente. Rarísimos son los que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con el Evangelio, en el espíritu de fraternidad, en los servicios de la fe vivía. La mayoría prefiere los llamados puntos de vista, comulga con el personalismo destructor, fortalece la raíz el egoísmo y razona sin iluminación espiritual. La bondad del Señor es constante e imperecedera. Veamos, pues, en qué dirección somos perseverantes. Antes de aplaudir a los más osados, procuremos saber si estamos con la volubilidad de los hombres o con la inmutabilidad de Cristo. Fe. Pero los cuidados de este mundo, los engaños de las riquezas y las ambiciones de otras cosas, entrando, sofocan la palabra, que se queda infructífera. Jesús, Marcos, 4-19. El árbol de la fe viva no crece en el corazón, milagrosamente. Como acontece en la vida común, el Creador da todo, pero no prescinde del esfuerzo de la criatura. Cualquier planta útil reclama atención especial para su desarrollo. Es indispensable meditar en el trabajo de protección, auxilio y defensa. Estacas, abonos, vigilancia, todos los factores de preservación deben ser puestos en movimiento, a fin de que el vegetal precioso alcance los fines a los que se destina. La conquista de la creencia edificante no es servicio de menor esfuerzo. La mayoría de las personas admiten que la fe constituye una milagrosa aureola donada a algunos espíritus privilegiados por el favor divino. Pero, eso, es una equivocación de lamentables consecuencias. La sublime virtud es una construcción del mundo interior, en cuyo desdoblamiento cada aprendiz funciona como orientador, ingeniero y operario de sí mismo. No se hace posible la realización, cuando excesivas ansiedades terrestres, sumadas a engaños y ambiciones inferiores, torturan el campo íntimo, a la manera de gusanos y malhechores, atacando la obra. La lección del Evangelio es simiente vivía. El corazón humano es receptivo, tanto como la tierra. Es imprescindible tratar la planta divina con desvelada ternura e instinto enérgico de defensa. Hay muchos peligros sutiles contra ella, como los tóxicos de los malos libros, las opiniones ociosas, las discusiones excitantes, el hábito de analizar a los demás antes del autoexamen. Nadie puede, pues, en sana conciencia, transferir de modo general, la vibración de la fe al espíritu ajeno, porque, realmente, eso es tarea que compete a cada uno. Diferentes acreedores. Pero, yo, os digo, amad a vuestros y enemigos. Jesús, Mateo, 5 40 y 4. El problema del enemigo merece siempre estudios más cuidadosos. Es cierto, nadie podrá adherirse, de pronto, a la completa unión con el adversario del día de hoy, como Jesús no pudo reírse con los perseguidores, en el martirio del Calvario. Entretanto, la advertencia del Señor, pidiéndonos amar a los enemigos, se reviste de una profunda significación en todas las facetas por las cuales la examinemos, movilizando los instrumentos del análisis común. Generalmente, somos deudores de altos beneficios a cuantos nos persiguen y calumnian, constituyen los instrumentos que nos trabajan la individualidad, obligándonos a renovaciones de elevado alcance que raramente comprendemos en los instantes más graves de la experiencia. Ellos son los que nos indican las flaquezas, las deficiencias y las necesidades a ser atendidas en la labor que estamos ejecutando. Los amigos, en muchas ocasiones, son compañeros imprevisores, porque transigen con el mal, los adversarios, sin embargo, los sitúan con vigor. Por la rudeza del enemigo, el hombre comúnmente se pone rojo e indignado una sola vez, pero, por la complacencia de los amigos, se torna pálido y avergonzado, innumerables veces. No queremos decir con esto que la criatura deba cultivar enemistades, no obstante, somos de aquellos que reconocen como beneméritos acreedores a cuantos nos proclaman las faltas. Son médicos llenos de coraje que nos facultan un correctivo. Es difícil para mucha gente, en la tierra, la aceptación de semejante verdad, mientras tanto, llega siempre un instante en que entendemos el llamamiento de Cristo, en su magna extensión. Afirmación y acción. Jesús les dijo, mi comida es hacer yo la voluntad de aquel que me envió, y cumplir su obra. Juan, 4.30 y 4. Aquí y allí, encontramos creyentes del Evangelio invariablemente listos para alegar la buena intención de satisfacer los dictámenes celestiales. Algunos se entregan a la ociosidad y al desanimo y, con manifiesto y respeto a las sagradas nociones de la fe, aseguran al amigo o al vecino que viven atendiendo a las determinaciones del Todopoderoso. No son pocos los que no prevén, ni previenen a tiempo y, cuando todo se derrumba, cuando las fuerzas inferiores triunfan, he aquí que, en lágrimas, declaran que fueron obedecidas las órdenes del Altísimo. Pero, en lo que se refiere, a la actuación del Padre, urge reconocer que, si hay manifestación de su voluntad, hay, simultáneamente, objetivo y finalidad que le son consecuentes. Programa elevado, sin concretarlo, es un proyecto muerto. Dios no expresaría propósitos al azar. Por esa razón, Jesús afirmó que venía al mundo a hacer la voluntad del Padre y cumplir su obra. Según observamos, no se refería solamente al deseo paternal, sino igualmente a la ejecución correspondiente. No es razonable que permanezca el hombre en referencias interminables a los designios de lo alto, cuando no piensa en materializar su propia tarea. El Padre, naturalmente, guarda planes impenetrables acerca de cada hijo. No obstante, es imprescindible que la criatura coopere en los objetivos de los propósitos divinos en sí mismo, comprendiendo que se trata de un lamentable abuso, mucha alusión a la voluntad de Dios cuando vivimos distraídos del trabajo que nos compete. Vosotros, por tanto. Vosotros, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos de que, por el engaño de los hombres abominables, seáis arrebatados conjuntamente y caigáis de vuestra firmeza. Pedro, 2 Pedro, 3-17. El esclarecimiento íntimo es intransferible tesoro de los discípulos sinceros de Cristo. El mundo está lleno de engaños de los hombres abominables que invadieron los dominios de la política, de la ciencia, de la religión y, levantaron creaciones chocantes para los espíritus desprevenidos, se cuentan por millones las almas arrebatadas con ellos a las sorpresas de la muerte y absolutamente, desequilibradas en los círculos de la vida espiritual. De la cumbre falsa de sus nociones individualistas se precipitan en despeñaderos pavorosos, donde pierden la fermeza y la luz. Gran número de los imprevisores encuentran socorro justo, aunque desconocían la ve de la situación. No se hallaban debidamente informados. Los hombres abominables les ocultaban el verdadero sentido de la vida. Sin embargo, semejante benevolencia no podrá alcanzar a los aprendices que conocen, de antemano, la verdad. El alumno del Evangelio solamente se alimentará de equívocos deplorables, si quisiere. Y ahirará, por eso mismo, en el torbellino de la sombra si cayere en él voluntariamente, en el capítulo de la preferencia individual. El ignorante alcanzará justificación. La víctima será liberada. El enfermo sin protección recibirá tratamiento y remedio. Pero el discípulo de Jesús, acariciado por los beneficios del cielo todos los días, que se rodea de esclarecimientos y consuelos, luces y bendiciones, ese debe saber, de antemano, cuánto le compete realizar en servicio y vigilancia y, en el caso que acepte las ilusiones de los hombres abominables, actuará bajo la responsabilidad que les es propia, entrando en la repartición de las aflictivas realidades que lo aguardan en los planos inferiores. Saber cómo conviene. Y si alguien cuida saber alguna cosa, aún no sabe cómo conviene saber. Pablo, y Corintios, 8-2. La civilización siempre cuida saber excesivamente, pero, en tiempo alguno, supo cómo conviene saber. Es por esto que, aún ahora, el avión bombardea, la radio transmite la mentira y la muerte, y el combustible alimenta maquinarias de agresión. También, de este modo, en la esfera individual, el hombre sólo imagina saber, olvidando que es indispensable saber cómo conviene. En nuestras actividades evangélicas, toda la atención es necesaria para el éxito en la tarea que nos fue acometida. Existen aprendices del Evangelio que pretenden guardar toda la revelación del cielo, para imponerla a los vecinos, que presumen de poseer humildad, para tiranizar a los otros, que se declaran pacientes, irritando a quien los oye, que se afirman creyentes, confundiendo la fe ajena, que exhiben títulos de benevolencia, olvidando simples obligaciones domésticas. Esos amigos, principalmente, son de aquellos que imaginan saber, sin saber de hecho. Los que conocen espiritualmente las situaciones ayudan sin ofender, mejoran sin herir, esclarecen sin perturbar. Saben cómo conviene saber y aprendieron a ser útiles. Usan el silencio y la palabra, localizan el bien y el mal, identifican la sombra y la luz y distribuyen con todos los dones de Cristo. Se informan sobre la fuente de la eterna sabiduría y se unen a ella como lámparas perfectas al centro de la fuerza. Fracasos y triunfos, en el plano de las formas temporales, no les modifican sus energías. Esos saben porque saben y utilizan sus propios conocimientos como conviene saber. Necesidad esencial. Pero yo rogué por ti, para que tu fe no desfallezca. Jesús, Lucas, 22-32. Es justo destacar que Jesús, consciente de que Simón permanecía en un mundo en el que imperan las ventajas de carácter material, no intercediese, junto al Padre, a fin de que no le faltasen recursos físicos, tales como la satisfacción del cuerpo, la remuneración sustanciosa o la consideración social. El Maestro dice haber pedido al Supremo Señor para que en Pedro no se debilite el don de la fe. Cristo, de este modo, destacó la necesidad esencial de la criatura humana, en lo que se re. Fiere a la confianza en Dios, en un círculo de luchas donde todos los beneficios visibles están sujetos a la transformación y a la muerte. Confirmaba que, de todas las realizaciones sublimes del hombre actual, la fe viva y activa es de las más difíciles de ser consolidadas. Reconocía que la seguridad espiritual de los compañeros terrestres no es obra de algunos días, porque pequeños acontecimientos pueden interrumpirla, herirla, aplazarla. La ingratitud de un amigo, un gesto sin pensar, la incomprensión de alguien, una insignificante dificultad, pueden perjudicar su desarrollo. En pleno taller humano, por tanto, es imprescindible que reconozcas la transitoriedad de todos los bienes transferibles que te rodean. Movilízalos siempre, atendiendo a los designios superiores de la fraternidad que nos enseñan a amarnos los unos a los otros con fidelidad y devoción. Sin embargo, convéncete que la fe viva en la victoria final del Espíritu Eterno es el aceite divino que alimenta nuestra luz interior para la divina ascensión. Creced. Antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo Pedro, 2 Pedro, 3-18. La situación destacada preocupa constantemente la idea del hombre. El propio mendigo, el andrajoso y el hambriento, muchas veces permanece, orgulloso, en la expectativa de realce en el cielo. Pero, habitualmente, toda ansiedad, en ese particular, es un propósito mal dirigido teniendo como objetivo el crecimiento a la inversa. No sería, propiamente, el hecho de desenvolverse, sino de henchirse. En esa misma pauta, muchos aprendices impacientes luchan por conseguir altas remuneras a iens financieras, favores del dinero fácil, ascenso a los puestos de autoridad, invocando la necesidad de crecer para mayor eficiencia en el servicio de Cristo. Sin embargo, esto, es casi siempre una pura ilusión. Materializadas las exigencias, se transforman en servidores rodeados de impedimentos. El Divino Maestro, que organizó la vida planetaria a la influencia del Eterno Padre, posee suficiente poder, y, para la ejecución de su obra, no se demoraría a la espera de que ese o aquel aprendiz se convirtiese en especialista en determinados negocios del mundo. El crecimiento, al que el Evangelio se refiere, debe orientarse en la virtud cristiana y en el conocimiento de la voluntad divina. Aprenda cada uno su parte, en la esfera de nuestros deberes con Jesús. Atienda al programa de construcción que le compete, aunque se encuentre solo o perseguido por la incomprensión de los hombres y, entonces, estará creciendo en la gracia y en el discernimiento para la vida inmortal. El pueblo y el Evangelio. Y no hallaban medio de hacerle mal, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Lucas, 19-48. La persecución a los postulados del cristianismo es de todos los tiempos. En los propios días del Divino Maestro, en los círculos canales, ya se exteriorizaban hostilidades de todos los matices contra los movimientos de la iluminación cristiana. En todas las ocasiones, no obstante, ha sido posible observar la gravitación del pueblo hacia Jesús. Entre él y la multitud, nunca se extinguió el poderoso magnetismo de la virtud y del amor. En baldes surgen medidas draconianas de la ignorancia y de la crueldad, en vano aparecen los perjuicios eclesiásticos del sacerdocio, cuando sin luz en la misión sublime de orientar, científicos presuntuosos, demagogos sobornados por intereses mezquinos, claman en las plazas por la consagración de fantasías brillantes. El pueblo, sin embargo, se inclina hacia Cristo, con la misma fascinación del primer día. Indiscutiblemente, considerados en un todo, nos hallamos aún lejos de la unión con Jesús. En el sentido integral. De cuando en cuando, la turba experimenta terribles desastres. Tormentas de sangre y lágrimas barren sus caminos. Sin embargo, la claridad del Maestro le llama a distancia. Ancianos y niños identifican su brillo santificado. Los políticos del mundo formulan mil promesas al espíritu de las masas, entre tanto, raras son las personas que se interesan por semejantes plataformas. Los enunciados del Señor, mientras tanto, se renuevan en cada siglo, siempre más altos para la mente popular, traduciendo consuelos y llamados inmortales. Cooperemos fielmente. Porque nosotros somos cooperadores de Dios. Pablo, y Corintios, 3 9. El Padre es el sumo creador de la vida, pero el hombre puede ser fiel cooperador de él. Dios visita a la criatura por la propia criatura. Almas cerradas sobre sí mismas se declaran incapaces de servicio noble, se afirmarán empobrecidas o incompetentes. Hay compañeros que llegan al disparate de proclamarse tan pecadores y tan malos, que se sienten inhabilitados para cualquier especie de concurso sano en la obra cristiana, como si los deudores y los ignorantes no necesitasen trabajar en su propia mejoría. Pero, las puertas de la colaboración con el divino amor, permanecen constantemente abiertas y cualquier hombre de mediana razón puede identificar la llamada para el servicio divino. Cultivemos el bien, eliminando el mal. Hagamos luz donde la tiniebla domine. Llevemos armonía a las zonas en discordia. Ayudemos a la ignorancia con el esclarecimiento fraterno. Sea el amor al prójimo nuestra base esencial en toda construcción en el camino evolutivo. Hasta ahora, hemos sido pesados a la economía de la vida. Hijos perdularios, ante el presupuesto divino, hemos gastado preciosas energías en numerosas existencias, desviándolas hacia el terreno oscuro de las rectificaciones difíciles o de la cárcel expiatoria. A lo que nos parece, por lo tanto, según los conocimientos que poseemos, por acrescencia de misericordia, ya es tiempo de cooperar fielmente con Dios, en el desempeño de nuestra humilde tarea. Exhortados a batallar. Amados, procurando yo escribiros con toda la diligencia acerca de la salvación común, tuve la necesidad de dirigiros esta carta, exhortándoos a batallar por la fe que una vez fue dada a los santos. Judas, 3. El cristianismo es un campo inmenso de vida espiritual, al que el trabajador es llamado para la sublime renovación. El sediento encuentra en él las fuentes del agua viva, el hambriento, los graneros del eterno pan. Los ciegos de entendimiento reciben en él la visión del camino, los leprosos del alma, el alivio y la curación. Todos los viajeros de la vida, entre tanto, son felicitados por los recursos indispensables a la jornada terrestre, con la finalidad de erguirse, de hecho, en aquel que es la luz de los siglos. Desde entonces, restaurados en sus energías espirituales, son exhortados a batallar en la gran causa del bien. Nadie se engañe, pues, en el taller generoso y activo de la fe. En el servicio cristiano, recuérdese cada aprendiz de que no fue llamado a reposar, sino a la pelea ardua, en que la demostración del esfuerzo individual es un imperativo divino. Jesús inició, en el círculo de las inteligencias encarnadas, el mayor movimiento de liberación del espíritu humano, en el primer día del pesebre. No se equivoquen, pues, los que buscan al maestro de los maestros. Recibirán, ciertamente, la esperada iluminación, el consuelo edificante y la enseñanza eficaz, pero penetrarán la línea de batalla, en que les constituye obligación el combate permanente por la victoria del amor y de la verdad, en la tierra, a través de ásperos testimonios, porque todos nosotros, encarnados y desencarnados, oscilantes aún entre la animalidad y la espiritualidad, entre el valle del hombre y la culminación de Cristo, estamos constreñidos a batallar hasta el triunfo infinito. Sobre nosotros mismos por la posesión de la vida inmortal. Hacia el blanco. Prosigo hacia el blanco. Pablo, Fili. Penses, 3-14. Cuando Pablo escribió a los filipenses, ya poseía una gran experiencia de apostolado. Doctor de la ley en Jerusalén, abandonó las vanidades de raza y familia, rindiéndose al maestro en santificadora humildad. Después de dominar por la fuerza física, por la cultura intelectual y por la inteligencia notable, se volvió hacia el telar oscuro, conquistando su propio sustento con el sudor diario. Ingresando en los espinosos testimonios para servir al prójimo, por amor a Jesús, recibió la ironía y el desamparo de familiares, la desconfianza y el insulto de viajeros amigos, los azotes de la maldad y las pedradas de la incomprensión. No obstante, el convertido de Damasco jamás se desanimó, prosiguiendo, invariablemente, hacia el blanco, que, aún y siempre, es la unión divina del discípulo con el maestro. ¿Cuántos aprendices estarán, actualmente, dispuestos al gran ejemplo? Se esparcen, en vano, las invitaciones al sublime banquete, en balde envía Jesús mensajeros a los nuevos estudiantes, revelando la excelencia de la vida superior. Sin embargo, la mayoría de ellos comprenden a los operarios fugitivos, plenamente distraídos de la realización. Pierden de vista la obra por hacer, se desinteresan de las lecciones necesarias y olvidan las finalidades de la permanencia en la tierra. Comúnmente, en los primeros obstáculos más fuertes de la marcha, en las correcciones iniciales del servicio, se ponen a llorar de desesperación, abatidos y tristes. Se declaran, incomprensiblemente, desalentados, vencidos, sin esperanza. La explicación es simple. Perdieron el rumbo hacia Cristo, seducidos por espectáculos fugaces, en las numerosas estaciones de la jornada espiritual, y, por olvidar el blanco sublime, llega de modo inevitable el instante en que, cesados los motivos de la transitoria fascinación, se sienten angustiados, como viajeros sedientos en los áridos desiertos de la vida humana. No avergonzarse. Porque cualquiera que de mí y de mis palabras se avergonzare, de él se avergonzara el Hijo del Hombre Jesús, Lucas, 9-26. Existen muchos aprendices satisfechos consigo mismo tan solo en razón de algunas afirmativas quijotescas. Se congregan en grandes discusiones, coléricos e iracevels, intentando convencer a griegos y troyanos, en lo relacionado con la fe religiosa y, cuando son interpelados sobre la furia en que se complacen, en la imposición de los puntos de vista que les son propios, acostumbran discutir que es imprescindible no avergonzarnos del Maestro, ni de sus enseñanzas ante la multitud. Mientras tanto, a veces, la preocupación de preservar el cristianismo no pasa de ser una posición simplemente verbal. Tales defensores de Cristo andan olvidados de que, ante todo, es indispensable no olvidar sus principios sublimes, delante de las tareas de cada día. La vida de un hombre es su propia confesión pública. La conducta de cada creyente es su verdadera confesión de fe. Son muy infantiles el trueno de la voz y la mímica verbalista, hijos de la vanidad individual, junto a oyentes incomprensivos y complacientes, con pleno olvido de los necesarios testimonios con el Maestro, en el taller de trabajo común y en el hogar purificador. Se hace indispensable que el aprendiz no se avergüence de Jesús, en palabrerías calurosas, de las cuales cada contendiente regresa más exasperado, pero sí ante las situaciones, aparentemente insignificantes o eminentemente expresivas, en que se pide al creyente el ejemplo de amor, renuncia y sacrificio personal que el Señor demostró en su trayectoria sublime. Avaricia. Y les dijo, prevenidos y guardaos de la avaricia, porque la vida de cada uno no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Lucas, 12.15. Huyamos a la retención de cualquier posibilidad sin espíritu de servicio. La avaricia no consiste solo en amontonar el dinero en los cofres de la mezquindad. Las propias aguas benefactoras de la naturaleza, cuando son encarceladas sin preocupación de beneficio, acostumbran a formar zonas infecciosas. Quien vive en la búsqueda de compensas a iens, englobándolas alrededor de sí, no pasa de ser igualmente un avaro infeliz. Toda avaricia es una centralización enfermiza, preparando metas de sufrimiento. No basta saber pedir, ni basta la habilidad y la eficiencia en conquistar. Es preciso adquirir en el clima de Cristo, esparciendo los beneficios de la posesión temporaria, para que la propia existencia no constituya un obstáculo a la paz y a la alegría de los demás. Innumerables hombres, atacados por el virus de la avaricia, mucho ganaron en fortuna, autoridad e inteligencia, pero solo consiguieron, al término de la experiencia, la perversión de los que más amaban y el odio de los que eran sus vecinos. Amontonaron ventajas para la propia pérdida. Se arruinaron, envenenando, igualmente, a los que compartieron sus tareas en el mundo. Recordemos la palabra del Divino Maestro, grabándola en el espíritu. La vida del hombre no consiste en la abundancia de aquello que posee, sino en la abundancia ya de los beneficios que esparce y siembra, atendiendo a los designios del Supremo Señor. Cementeras y ciegas. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará la corrupción. Pablo, Gálatas, 6-8. Plantaremos todos los días. Es de la ley. Hasta los inactivos y ociosos están cultivando la cizaña de la imprevisión. Es necesario reconocer, sin embargo, que diariamente recogeremos. Hay vegetales que producen en el curso de pocas semanas, otros, no obstante, sólo mustran frutos con el paso laborioso de mucho tiempo. En todas las épocas, la multitud crea complicaciones de naturaleza material, acentuando el laberinto de las reencarnaciones dolorosas, demorándose en las dificultades de la decadencia. Aún hoy, surgen los que pretenden curar la honra con la sangre ajena y lavar la injusticia con las represalias del crimen. De ahí, el odio de ayer generando las guerras de hoy, la ambición personal formando la miseria que ha de venir, los placeres fáciles reclamando las rectificaciones de mañana. Hasta hoy, transcurridos más de 19 siglos sobre el cristianismo, sólo algunos discípulos, de cuando en cuando, comprenden la necesidad de la cementera de la luz espiritual en sí mismos, diferentes de cuantas se conocen en el mundo, y avanzan hacia el maestro de los maestros. Si deseas, pues, amigo mío, plantar en la labor divina, huye del viejo sistema de sembradurras en la corrupción y ciegues en la decadencia. Cultiva el bien para la vida eterna. Observa las multitudes, encarceladas en el antiguo proceso de levantarse para el error y callar para la corrección, y sigue rumbo al Señor, organizando las propias adquisiciones de dones inmortales. 54. Fariseos. Guardaos, primeramente, del fermento de los fariseos. Jesús, Lucas, 12.1. Fariseo aún es todo hombre presuntuoso, dogmático, exclusivo, supuesto privilegiado de las fuerzas divinas. El orgulloso descendiente de los doctores de Jerusalén aún vive. Atraviesa todas las organizaciones humanas. Respira en todos los templos terrestres. Se cree el único heredero de la bondad divina. Nada aprecia sino por el prisma del orgullo personal. Traza programas caprichosos e intenta torcer las propias leyes universales, sometiéndolas al punto de vista que esposó en su escuela o en su argumento sectarista. Jamás comparece, ante la bendición del Señor, en la condición de alguien que se convirtió en instrumento de sus amorosos designios, sino como creyente orgulloso, lleno de propósitos individualistas, declarándose detentor de consideraciones especiales. Los aprendices fieles necesitan tener cautela contra el fermento de tales enfermos del espí. Ritú. Toda idea opera fermentaciones mentales. Ciertamente que el maestro no determinó la muerte de los fariseos, pero recomendó cautela. Tratándose de la influencia de ellos. Exigencias farisaicas constituyen peligrosas molestias del alma. Urge auxiliar al enfermo y extinguir la enfermedad. Mientras tanto, no conseguiremos la realización, provocando tumultos, y sí usando la cautela en la antigua recomendación de vigilancia. 55. Iglesia libre. Más la Jerusalén que es de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre Pablo, Gálatas, 4-26. El examen aislado de este versículo sugiere un terma de infinita grandeza para los discípulos religiosos del cristianismo. La palabra del apóstol a los gentiles nos recuerda a la Iglesia libre de Cristo, no en la esfera estrecha de los hombres, sino en el ilimitado pensamiento divino. El espíritu orgulloso y sectario, hace tanto tiempo dominante en las actividades de la fe, encuentra en la afirmativa de Pablo de Tarso un antídoto para sus venenosas preocupaciones. En todas las épocas, han vivido en la tierra los nobles excomulgados, los incomprendidos valerosos y los calumniados sublimes. Pasaron, en los círculos de las criaturas como acontece aún hoy, perseguidos y despreciados, entre el sarcasmo y la indiferencia. A veces, sufren destierro social por no envilecerse ante las explotaciones delictuosas del fanatismo, en otras ocasiones, son catalogados a la cuenta de ateos por sus ideas mal interpretadas. Es que, de cuando en cuando, ráfagas de odios y soplan en las iglesias desprevenidas de la tierra. Los creyentes olvidan el no juzguéis y se confían a luchas angustiosas. Sin embargo, semejantes atritos no alteran la conciencia tranquila de los anatematizados que se sienten bajo la tutela del divino poder. Instintivamente, reconocen que más allá de la esfera oscura de la acción física resplandece el templo soberano e invisible en que Jesús recoge a los servidores fieles, sin detenerse en el color o en la hechura de sus vestimentas. Benefactores y siervos excomulgados de los caminos humanos, si tenéis una conciencia sin mancha, que no os amargue la pedrada de los hombres que se distancian unos de los otros por el separatismo infeliz. Hay una iglesia augusta y libre, en la vida espiritual, que es acogedora madre de todos nosotros. 56. Mayorales. Y él, sentándose, llamó a los doce y les dijo, si alguno quisiera ser el primero, será el último de todos y siervo de todos. Marcos, 9.35. Ser de los primeros en la tierra no es problema de solución complicada. Hay mairels en el mundo en todas las situaciones. La ciencia, la filosofía, el sacerdocio, tanto como la política, el comercio y las finanzas pueden exhibirlos, fácilmente. Los hombres principales de la ciencia, con legítimas excepciones, acostumbran ser grandes presuntuosos, los de la filosofía, ingeniosos sofistas del pensamiento, los del sacerdocio, fanáticos sin comprensión de la verdadera fe. En política, muchos de los mairels son tiranos, en el comercio, innumerables son explotadores y, en las finanzas, muchos de ellos no pasan de ser asociados de las sombras contra los intereses colectivos. No obstante, ser de los primeros, en las esferas de Jesús sobre la tierra, no es cuestión de fácil acceso a la criatura vulgar. En los departamentos del mundo materializado, los principales deben ser los primeros a ser servidos y cuentan con la obediencia compulsoria de todos. En el cristianismo puro, los espíritus dominantes son los últimos en la recepción de los beneficios, porque son siervos reales de cuantos procuran su colaboración fraterna. Es por esto que en todas las escuelas cristianas hay numerosos predicadores, muchos administradores, multitudes de operarios, cooperadores del culto, polemistas valiosos, doctores de la letra, intérpretes competentes, reformistas apasionados, pero, rarísimos son apóstoles. De modo general, casi todos los creyentes se disponen a la enseñanza y al consejo, listos al combate espectacular y a la advertencia humillante o vanidosa, surgiendo pocos con el deseo de servir, en silencio, convencidos de que toda gloria pertenece a Dios. No te apartes. Más libranos del mal. Jesús, Mateo. 6-13. La superficie del mundo es, indiscutiblemente, la gran escuela de los espíritus encarnados. Es imposible recoger la enseñanza, huyendo de la lección. Nadie sabe, sin aprender. Gran número de discípulos del Evangelio, al descubrir algunos rayos de luz espiritual, se afirman enemigos declarados de la experiencia terrestre. Se hurtan, desde entonces, a los más nobles testimonios. Se defienden contra los hombres, como si éstos no fuesen hermanos en el camino evolutivo. Ven espinas, donde la flor brota, y heridas venenosas donde hay una risa inocenta. Y, condenando el paisaje al que fueron conducidos por el Señor, para el servicio metódico en el bien, se retraen, con los ojos bajos, retrocediendo del esfuerzo de santificación. No obstante, se declaran, de unión con Cristo, olvidándose que el Maestro no desampara a la humanidad. Estiman, sobre todo, la oración, pero, repitiendo las sublimes palabras de la oración dominical, olvidan que Jesús rogó al Señor Supremo nos libere del mal, pero no pidió el alejamiento de la lucha. Además, la sabiduría del cristianismo no consiste en aislar al aprendiz en la santidad artificial, sino en hacerlo al mar largo del concurso activo de transformación del mal en bien, de la tiniebla en luz y del dolor en bendición. El Maestro no huyó de los discípulos, fueron éstos los que huyeron de Él en el extremo testimonio. El Divino Servidor no se apartó de los hombres, fueron éstos los que lo expulsaron por la crucifixión dolorosa. La fidelidad hasta el fin no significa adoración perpetua en el sentido literal, traduce, igualmente, espíritu de servicio hasta el último día de fuerza utilizable en el mecanismo fisiológico. Si deseas, pues, servir con el Señor Jesús, pídele a Él que te libere del mal, pero que no te aparte de los lugares de lucha, a fin de que aprendas, en su compañía, a cooperar en la ejecución de la voluntad celeste, cuando, cómo y dónde fuere necesario. Crisis. Padre, sálvame de esta hora, más para esto vine a esta hora. Jesús, Juan, 12-27. La lección de Jesús, en este pasaje del Evangelio, es de las más expresivas. El Maestro iba a probar el abandono de los seres amados, la ingratitud de beneficiarios de la víspera, la ironía de la multitud, el apodo en la vía pública, el suplicio y la cruz, pero sabía que se encontraba allí para esto, conforme a los designios del Eterno. Pide la protección del Padre y se somete en la condición del Hijo fiel. Examina la gravedad de la hora en curso, sin embargo, reconoce la necesidad del testimonio. Y todas las vidas en la Tierra experimentan los mismos trámites en la escala infinita de las experiencias necesarias. Todos los seres y cosas se preparan, considerando la crisis que vendrá. Es la crisis la que decide el futuro. La Tierra aguarda el arado. El mineral será enviado al crisol. El árbol sufrirá la poda. El gusano será sometido a la luz solar. El ave se enfrentará con la tormenta. La oveja esperará el trasquilado. El hombre será conducido a la lucha. El cristiano conocerá sucesivos testimonios. Es por esto que vemos, en el servicio divino del Maestro, la crisis de la cruz que se hizo acompañar por la bendición eterna de la resurrección. Cuando te encuentras, pues, en lucha inmensa, recuerda que el Señor te condujo a semejante posición de sacrificio, considerando la probabilidad de tu exaltación, y no te olvides de que toda crisis es fuente sublime de espíritu renovador para los que saben tener la esperanza. 59. Política divina. Pero, yo, entre vosotros soy como aquel que sirve. Jesús, Lucas, 22-27. El discípulo sincero del Evangelio no necesita respirar el clima de la política administrativa del mundo para cumplir el ministerio que le es encomendado. El gobernador de la tierra, entre nosotros, para atender a los objetivos de la política del amor, representó, ante todo, los intereses de Dios junto al corazón humano, sin necesidad de órdenes ni decretos, aunque sean respetables. Administró sirviendo, elevó a los demás, humillándose a sí mismo. No vistió el traje del sacerdote, ni la toga del magistrado. Amó profundamente a los semejantes y, en esa tarea sublime, dio testimonio de su grandeza celestial. ¿Qué sería de las organizaciones cristianas, si el apostolado que practican, estuviese sabedinado a reyes y ministros, cámaras y parlamentos transitorios? Si deseas comprender, efectivamente, el templo de la verdad y la fe viva, de la paz y del amor, con Jesús, no olvides los motivos del Evangelio Redentor. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y entendimiento. Ama al prójimo como a ti mismo. Cesa el egoísmo de la animalidad primitiva. Haz el bien a los que te hacen mal. Bendice a los que te persiguen y calumnian. Ora por la paz de los que te hieren. Bendice a los que te contrarían el corazón inclinado al pasado inferior. Reparte las alegrías de tu espíritu y los dones de tu vida, con los menos afortunados y más pobres del camino. Disipa las tinieblas, haciendo brillar tu luz. Revela el amor que calma las tempestades de odio. Mantén viva la llama de la esperanza, donde sopla el frío del desánimo. Levanta a los caídos. Sé la muleta benefactora de los que se arrastran bajo los vicios morales. Combate la ignorancia, encendiendo lámparas de auxilio fraterno, sin golpes de crítica y sin gritos de condenación. Ama, comprende y perdona siempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter manos a la obra. Acuérdate, amigo mío, que los administradores del mundo son, la mayoría de las veces, benévels delegados de la sabiduría inmortal, amparando los potenciales económicos, pasajeros y perecibles del mundo, sin embargo, no te olvides de las recomendaciones trazadas en el código de la vida eterna, en la ejecución de las cuales debemos edificar el reino divino, dentro de nosotros mismos. ¿Qué hacéis de especial? ¿Qué hacéis de especial? Jesús, Mateo, 5, 47. Iniciados en la luz de la nueva revelación, los espiritistas cristianos poseen patrimonios de entendimiento muy por encima de la comprensión normal de los hombres encarnados. En verdad, saben que la vida prosigue victoriosa, más allá de la muerte, que se encuentran en la escuela temporaria de la tierra, en favor de la iluminación espiritual que les es necesaria, que el cuerpo carnal es una simple vestimenta desgastándose cada día, que los trabajos y disgustos del mundo son recursos educativos, que el dolor es el estímulo para las más altas realizaciones, que nuestra futura cosecha se hará, de acuerdo con la cementera de ahora, que la luz del Señor nos alumbrará los caminos, siempre que estuviéremos al servicio del bien, que toda oportunidad de trabajo en el presente es una bendición de los poderes divinos, que nadie se haya en la superficie del planeta en excursión de placeres fáciles, sino en misión de perfeccionamiento, que la justicia no es una ilusión y que la verdad sorprenderá a toda la gente, que la existencia en la esfera física es un bendito taller de trabajo, rescate y redención y que los hechos, palabras y pensamientos de la criatura producirán siempre los frutos correspondientes, en el campo infinito de la vida. Efectivamente, sabemos todo eso. En vista, pues, de tantos conocimientos e informaciones de los planos más altos, beneficiando a nuestros círculos felices de trabajo espiritual, es justo que oigamos la interrogación del Divino Maestro. ¿Qué hacéis más que los otros? También tú. Y los principales sacerdotes tomaron la deliberación de matar también a Lázaro. Juan, 12-10. Es interesante observar las reflexiones del fariseísmo, relativas a Lázaro, en las horas supramas de Jesús. No bastaba la crucifixión del Maestro. Se intentaba, igualmente, la muerte del amigo de Betania. Lázaro fue cadáver y revivió, se sepultó en las tinieblas de la tumba y regresó a la luz de la vida. Era, por eso, una glorificación permanente del Salvador, una curación patente del médico divino. Constituiría en Jerusalén la carta viva del poder de Cristo, desentonaba de los coterráneos, se tornó diferente. Se consideraba, por tanto, indispensable la destrucción de él. El fariseísmo de los viejos tiempos aún es el mismo en los días que pasan, sólo con la diferencia que Jerusalén es la civilización entera. Para él, el Maestro debe continuar crucificado y todos los Lázaros resurgirán sentenciados a la muerte. Cualquier hombre, renovado en Cristo, lo incomoda. Hay participantes del Evangelio que se sienten verdaderamente resucitados, traídos a la sielarridad de la fe, después de atravesar el sepulcro del odio, del crimen, de la indiferencia. El fariseísmo, entre tanto, no les tolera la condición de redivivo, demostrando la grandeza del Maestro. Instalar a persecuciones, los descalifica en la convención puramente humana, intenta anularles la acción en todos los sectores de la experiencia. Solamente los Lázaros que se unan al amor de Jesús consiguen vencer el terrible asedio de la ignorancia. Ten, pues, cuidado contigo mismo. Si te sientes traído de la sombra hacia la luz, del mal hacia el bien, al sublime influjo del Señor, recuerda que el fariseísmo, visible e invisible, obedeciendo a impulsos de orden inferior, aún está trabajando contra el valor de tu fe y contra la fuerza de tu ideal. No bastó la crucifixión del Maestro. También tú conocerás el testimonio. Resistencia al mal. Pero, yo, os digo que no resistáis al mal. Jesús, Mateo, 5.30 y 9. Los exponentes de la mala fe acostumbran interpretar falsamente las palabras del Maestro, con relación a la resistencia al mal. Jesús no determinaba que los aprendices se entregasen, inermes, a las corrientes destructores. Aconsejaba que ningún discípulo retribuyece violencia por violencia. Enfrentar la crueldad con semejantes armas seria perpetuar el odio y la descomedida ambición en el mundo. El bien es el único disolvente del mal, en todos los sectores, revelando diferentes fuerzas. En razón de eso, la actitud requerida por el crimen jamás será la indiferencia, sino la del bien activo, enérgico, renovador, vigilante y operoso. En todas las épocas, los hombres perpetraron graves errores, intentando reprimir la maldad, hija de la ignorancia, con la maldad, hija del cálculo. Y las medidas infelices, gran número de veces, fueron concretadas en nombre del propio Cristo. Guerras, revoluciones, asesinatos, persecuciones, fueron movilizados por el hombre, que así presume cooperar con el cielo. No obstante, las empresas sombrías no hicieron nada más que acentuar la catástrofe de la separación y de la discordia. Semejantes réplicas siempre constituye pruritos de hegemonía indebida del sectarismo pernicioso en los partidos políticos, en las ásculas filosóficas y en las sectas religiosas, pero nunca determinación de Jesús. Reconociendo, anticipadamente, que la miopía espiritual de las criaturas le desfiguraría sus palabras, el maestro reforzó el concepto, aseverando. Pero, yo, os digo. El plano inferior adopta patrones de resistencia, reclamando ojo por ojo, diente por diente. Te. Jesús, mientras tanto, nos aconseja la defensa del perdón, setenta veces siete, en cada ofensa, con la bondad diligente, transformadora y sin fin. Atritos físicos. Mas si alguien te pegare en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Jesús, Mateo, 5.39. Algunos humoristas pretenden descubrir en la advertencia del maestro una exhortación a la cobardía, sin noción del respeto propio. El parecer de Jesús, no obstante, no obedece sólo a los dictámenes del amor, esencia fundamental de su Evangelio. Es igualmente una pieza de buen sentido y lógica rigurosa. Cuando un hombre embiste contra otro, utilizando la fuerza física, los recursos espirituales de cualquier especie ya fueron momentáneamente obstruidos en el atacante. El puñetazo de la cólera solamente surge cuando la razón fue apartada. Y sobreviniendo semejante problema, solamente la calma del adversario consigue atenuar los desequilibrios, procedentes de la ausencia de control. El hombre del campo sabe que el animal enfurecido no regresa a la naturalidad si es tratado con la ira. La abeja no aguijonea al apicultor, amigo de la suavidad y de la serenidad. El único recurso para contener a un hombre desvariado, obligándolo a reajustarse dignamente, es conservándose el contendiente o los circunstantes en posición normal, sin caer en el mismo nivel de inferioridad. La recomendación de Jesús nos abre un bendito avance. Ofrecer la mejilla izquierda, después que la derecha ya se encuentra dilacerada por el agersor, es llamarlo a la razón ennoblecida, reintegrándolo, de inmediato, en el reconocimiento de la perversidad que le es propia. En cualquier conflicto físico, la palabra se reviste de reducida función en los círculos del bien. El gesto es la fuerza que se expresará convenientemente. Según reconocemos, por tanto, en el consejo de Cristo no hay invitación a la debilidad, sino un llamado a la superioridad que las personas vulgares aún desconocen. Fermento viejo. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa. Pablo, y Courrintios, 5-7. Existen viejas fermentaciones de naturaleza mental, que representan tóxicos peligrosos para el equilibrio del alma. Comúnmente observamos a compañeros ansiosos por la íntima identificación con el pretérito, en la tela de pasadas reencarnaciones. Sin embargo, ocurre que la mayoría de los encarnados en la Tierra no posee una vida antería respetable y digna, en la que pueda recoger simientes de ejemplificación cristiana. Casi todos nos emborrachábamos con el licor mentiroso de la vanidad, administrando los patrimonios del mundo, cuando no nos embriagábamos con el vino destructor del crimen, si éramos llamados a obedecer en la obra del Señor. Quien tenga fuerzas y luces para reconocer experiencias fracasadas, comprendiendo la propia inferioridad, tal vez aproveche algo de útil, releyendo páginas vivas que se fueron. Los aprendices de esa condición, sin embargo, aún son raros, en los trabajos de recapitulación en la carne, junto a la cual la compasión divina concede al siervo fallido la bendición del olvido para la valoración de las nuevas iniciativas. No guardes, por tanto, el fermento viejo en el corazón. Cada día nos llama a la vida más noble y más alta. Reforcémonos a la claridad del infinito bien, a fin de que seamos nueva masa espiritual en las manos de nuestro Señor Jesús. Cultiva la paz. Y, si allí hubiere algún hijo de la paz, reposará sobre él vuestra paz, y, si no, ella volumen verá a vosotros Jesús, Lucas, 10 6. En verdad, hay muchos desesperados en la vida humana. Pero, ¿cuántos se apegan, voluptuosamente, a la propia desesperación? ¿Cuántos rebeldes huyen a la luz de la paciencia? ¿Cuántos criminales lloran de dolor por serles imposible la consumación de nuevos delitos? ¿Cuántos tristes escapan, voluntariamente, a las bendiciones de la esperanza? Para que un hombre sea hijo de la paz, es imprescindible que trabaje incesantemente en el mundo íntimo, cesando las voces de la inadaptación a la divina voluntad y evitando las manifestaciones de desarmonía, ante las leyes eternas. Todos ruegan la paz en el planeta atormentado de horribles discordias, pero raros son los que se hacen dignos de ella. Exigen que la tranquilidad resida en el mismo apartamento donde mora el odio gratuito a los vecinos, reclaman que la esperanza tome asiento con la inconformidad y ruegan a la fe les apruebe la ociosidad, en el campo de la necesaria preparación espiritual. Para la abrumadora mayoría de esas criaturas comodistas, la paz legítima es una realización muy distante. En todos los sectores de la vida, la preparación y el mérito deben anteceder al beneficio. Nadie alcanza el bienestar en Cristo, sin esfuerzo en el bien, sin disciplina elevada de sentimientos, sin iluminación del raciocinio. Antes de la sublime edificación, podrán registrar los más bellos discursos, vislumbrar las más altas perspectivas del plano superior, convivir con los grandes apóstoles de la causa de la redención, pero podrán igualmente vivir lejos de la armonía interie, que constituye la divina e inagotable fuente de la verdadera felicidad. Porque si el hombre oye la lección de la paz cristiana, sin el propósito firme de adaptarse, es de la propia recomendación del Señor que ese bien celestial vuelva al núcleo de origen, como intransferible conquista de cada uno. Invierno. Procura venir antes del invierno Pablo. 2 Timoteo, 4-21. Está claro que el análisis común de este versículo revelará la prudente recomendación de Pablo de Tarso para que Timoteo no se arriesgase a viajar en la estación del frío fuerte. En la época distante de la epístola, el invierno no ofrecía facilidades a la navegación. Sin embargo, es posible avanzar más lejos, más allá de la letra y por encima del problema circunstancial de lugar y tiempo. Movilicemos nuestra interpretación espiritual. ¿Cuántas sólo se recuerdan de la necesidad del encuentro con los emisarios del Divino Maestro por ocasión del invierno riguroso del sufrimiento? ¿Cuántas se recuerdan del Salvador solamente en horas de neblina espesa, de tempestad amenazadora, de hielo pesado y compacto sobre el corazón? En momentos así, el barco de la esperanza acostumbra a navegar sin rumbo, por ocasión de las olas revueltas. La neblina oculta la meta, y todo, en torno al viajero de la vida, tiende al desorden o a la desorientación. Es indispensable buscar al amigo celeste o a aquellos que ya se unieron, definitivamente, a su amor, antes de los periodos angustiosos, para que nos instalemos en refugios de paz y seguridad. La disciplina, en tiempos de abundancia y libertad, es distinción en las criaturas que la siguen, pero la contención que nos es impuesta, en la escasez o en la dificultad, se convierte en martirio. El aprendiz leal de Cristo no debe marchar en el mundo por caprichos satisfechos, sino en la pauta de la temperancia y de la comprensión. El invierno es imprescindible y útil, como periodo de prueba benéfica y renovación necesaria. Busca, mientras tanto, el encuentro de tu experiencia con Jesús, antes de él. Delante de vosotros. Más id a decir a sus discípulos, y a pediar o, que él va delante de vosotros hacia Galilea. Marcos, 16-7. Es raro encontrar discípulos decididos a la fidelidad sin mezcla, en los momentos que la lucha supera el ámbito normal. Comúnmente, al elevarse la experiencia hacia mayores demostraciones de coraje, valor y fe, se les modifica el ánimo, de inmediato. La seguridad se convierte en indecisión y la alegría en desaliento. Multiplíquense los obstáculos y surgirá una dolorosa incertidumbre. No obstante, los aprendices no deben olvidar la sublime promesa del principio, cuando el pastor recomponía el rebaño disperso. Cuando los compañeros, después de la resurrección, reflexionaban en el futuro, oscilando entre la duda y la perplejidad, he aquí que el mensajero del maestro les dirige un aviso saludable, asegurando que el señor marcharía delante de los amigos, hacia Galilea, donde aguardaría a los amados colaboradores, a fin de sentar las bases profundas del trabajo evangélico en el porvenir. No nos cabe olvidar que, en las primeras providencias del apostolado divino, Jesús siempre se adelantó a los compañeros en los testimonios santificantes. Y así sucede, invariablemente, en el transcurso de los siglos. El maestro siempre está haciendo lo máximo en la obra redentora, contando con el esfuerzo de los cooperadores sólo en las particularidades minúsculas del servicio celeste. No os entreguéis a las sombras de la indecisión cuando permaneciereis solitos o cuando el trabajo se agrave en el camino común. Id, confiantes y optimistas, a las pruebas saludables o a las tareas dilacerantes que esperan por nuestro concurso y acción. Seguro, que no seremos destinados a facilidades deliciosas, en un mundo donde la ignorancia aún establece lamentables prisiones, pero sigamos felices en persecución de las obligaciones que nos competen, conscientes de que Jesús, amoroso y previsor, ya siguió delante de nosotros. En el campo. El campo es el mundo. Jesús, Mateo, 13 38. Jesús tiene su campo de servicio en el mundo entero. En él, naturalmente, como en todo campo de labor, hay un infinito potencial de realizaciones, con fajas de tierra excelente y zonas necesitadas de apoyo, correctivo y protección. A veces, después de florestas adivosas, surgen charcos gigantescos, requiriendo drenaje y socorro inmediato. Al lado de montañas con aureolas de luz, aparecen valles envueltos en una sombra indefinible. Se levantan troncos rectos, junto a árboles retorcidos, gajos muertos entran en contraste con ve de follaje, repletos de nidos. La tierra inmensa de Cristo reclama trabajadores dedicados, que no demuestren predilex a yens personales por zonas de servicio o género de tarea. Muchos operarios se presentan al señor del trabajo, diariamente, pero los verdaderos servaidor son raros. La mayoría de los trabajadores que se presentan a la obra del maestro no sigue más allá del cultivo de ciertas flores, retrocede frente a los pantanos despreciados, teme los sitios desérticos o se espanta ante la magnitud del servicio, recogiéndose a largas y ruidosas vacilaciones o huyendo de las regiones infecciosas. En algunas ocasiones acostumbran ser hábiles horticultores o jardineros, no obstante, casi siempre reposan en esos títulos y se amedrentan ante los terrenos agresivos y multiformes. Sin embargo, Jesús no descansa y prosigue aguardando a compañeros para las realizaciones infinitas, a favor del reino celestial en la tierra. Reflexiona en esta verdad y enriquece tus cualidades de colaboración, perfeccionándolas e intensificándolas en las obras del bien, indiscriminado y sin interrupciones. Es cierto que no se improvisa un cooperador para Jesús, entre tanto, no te olvides de trabajar, día a día, en la dirección del glorioso fin. En el servicio cristiano. Ni como teniendo dominio sobre la herencia de Dios, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Y Pedro, 5-3. A los compañeros del espiritismo cristiano les corresponden tareas de enorme proporciones, junto a las almas. Nos preocupan profundos problemas de la fe, trascenden cuestiones del dolor. Porque dan de gracia lo que de gracia reciben, cuentan con la animosidad de los que venden los dones divinos, porque buscan la sabiduría espiritual, reciben la versión gratuita de los que se estancan en la pequeña ciencia, porque se preparan en vista de la vida eterna, desligándose del egoísmo destructor, son catalogados como locos, por los que se satisfacen en la fantasía transitoría. Pero cuanto mayor es la incomprensión del mundo, más se deberá intensificar en aquellos las nociones de la responsabilidad. No hablamos aquí de los estudiosos, de los investigadores o de los observadores simplemente. Nos referimos a los que ya entendieron la grandeza del auxilio fraternal y se entregaron a él de corazón vuelto hacia Cristo. Se encuentran en los círculos de una experiencia muy noble para ser comentada, pero la responsabilidad que les compete es igualmente muy grande para ser definida. A ti, pues, hermano mío, que guardas contigo los intereses de muchas almas, repito las palabras del gran apóstol, para que jamás te embanescas, ni procedas como teniendo dominio sobre la herencia de Dios, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Guardemos la enseñanza. Poned vosotros estas palabras en vuestro oídos. Jesús, Lucas, 9 44. Muchos escuchan la palabra de Cristo, entre tanto, muy pocos son los que ponen la lección en los oídos. No se trata de registrar meros vocablos, sino de fijar señalamientos que deben palpitar en el libro del corazón. Jesús no se refería a la letra muerta, sino al verbo creador. Los círculos doctrinarios del cristianismo están repletos de aprendices que no saben atender a ese llamado. Comparecen a las actividades espirituales, sintonizando la mente, sintonizando la mente con todas las inquietudes inferiores, menos con el espíritu de Cristo. Doblan las rodillas, repiten fórmulas verbalistas, se concentran en sí mismos, mientras tanto, en el fondo, actúan en la esfera distante del servicio justo. La mayoría no pretende oír al Señor, sino hablar al Señor, como si Jesús desempeñase la simple función de paje subordinado a los caprichos de cada uno. Son alumnos que procuran transformar el orden escolar. Pronuncian largas oraciones, gritan protestas, alinean promesas que no pueden cumplir. No estiman las enseñanzas. Formulan imposiciones. Y, a la manera de locos, buscan actuar en nombre de Cristo. Los resultados no se hacen esperar. El fracaso y la desilusión, la esterilidad y el dolor van llegando despacio, despertando al alma dormida para las realizaciones eternas. No son pocos los que se revelan, desencantados. Sin embargo, no se quejen, sino de sí mismos. Poned mis palabras en vuestros oídos, dice Jesús. El propio viento posee una dirección. El Divino Maestro habría transmitido, pues, alguna lección, al acaso. En nuestro trabajo. Porque toda casa es edificada por alguien, pero el que edificó todas las cosas es Dios. Pablo, Hebreos, 3-4. El Supremo Señor creó el universo, entre tanto, cada criatura organiza su mundo particular. El arquitecto divino es el poseedor de todas las edificaciones, sin embargo, cada espíritu construye la habitación que le es propia. El donador de los infinitos bienes esparce valores ilimitados en la creación, no obstante, cada uno de nosotros deberá crear valores que no sean inherentes a la personalidad. La naturaleza maternal, rica en bendiciones, en todas partes constituye la representación del patrimonio inmensurable del poder divino y, en todo lugar, donde exista alguien, ahí palpita la voluntad igualmente creadora del hombre, que es el heredero de Dios. El Padre levanta fundamentos y establece leyes. Los hijos contribuyen en la construcción de las obras y operan interferencias. Es comprensible, por tanto, que empeñemos todo el cuidado en nuestro esfuerzo individualista, en las edificaciones del mundo, convencidos de que responderemos por nuestra actuación personal, en todos los cuadros de la vida. Colaboremos con el bien con el entusiasmo de quien reconoce la utilidad en su propia asetuación, en los círculos del servicio, pero sin pasiones destructoras que nos amarren a las islas del aislamiento. Presentemos nuestro trabajo al Señor, diariamente, y pidamos a Él que destruya las particularidades en desacuerdo con sus propósitos soberanos y justos, rogándole visión y entendimiento. Seremos compelidos a formar el campo mental de nosotros mismos, a levantar la casa de nuestra elevación y a construir el santuario que no sea propio. Pero, en el desdoblamiento de ese servicio, jamás nos olvidemos que todos los patrimonios de la vida pertenecen a Dios. No a las palabras. Pero en breve estaré con vosotros, si el Señor lo quisiere, y entonces conoceré, no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Pablo, y Corintios, 4-19. Cristo y sus cooperadores no vendrán al encuentro de los aprendices para conocer las palabras de los que viven en la falsa concepción del destino, sino de los que se identificaron con el espíritu imperecible de la construcción evangélica. Es indudable que el Señor se interesará por las obras, sin embargo, siempre que nos referimos a obras, generalmente los oyentes solamente se recuerda de las instituciones materiales, visibles en el mundo, ricas o sencillas, simples o suntuosas. Muchas veces, las criaturas menos favorecidas de facultades orgánicas, como el ciego o el inválido, se creen aniquilados o inútiles, ante conceptos de esa naturaleza. Es que, comúnmente, el hombre se olvida de las obras de santificación que le compete efectuar en su propio espíritu. Son raros los que entienden que es necesario maniobrar pesados instrumentos de la voluntad a fin de conquistar terreno al egoísmo, usar la asada del esfuerzo personal para el establecimiento definitivo de la armonía en el corazón. Pocos son los que se acuerdan que poseen ideas fáciles o pequeñitas acerca del bien y que es imprescindible mantener recursos íntimos de protección a esos gérmenes para que fructifiquen más tarde. Es lógico que las palabras de los que no viven hinchados de personalismo sean objeto de las atenciones del maestro, en todos los tiempos, porque el verbo es también fuerza sagrada que esclarece y edifica. Mientras tanto, urge huir a los abusos de las palabrerías improductivas que menosprecia el tiempo en la vanidad de las vanidades. No olvides, pues, que, antes de las obras externas de cualquier naturaleza, siempre fáciles y transitorias, tienes por hacer la construcción íntima de la sabiduría y del amor, muy difícil de ser realizada, en verdad, pero, por eso mismo, sublimada y eterna. Palabrerías. Pero evitas las palabrerías profanas, porque producirán mayor impiedad. Pablo, 2 Timoteo, 2 16. Pocas expresiones de la vida social o doméstica son tan peligrosas como la palabrería desvariada, que ofrece vasto lugar a los monstruos del crimen. La actividad religiosa y científica ha descubierto numerosos factores de desequilibrio en el mundo, colaborando eficazmente por extinguirles los focos esenciales. ¿Cuánto se ha trabajado, loablemente, en el combate al alcohol y a la sífilis? Nadie contesta a su influencia destructora. Arruinan a las colectividades, entregan la salud, deprimen el carácter. Pero, no nos olvidemos del palabrerío maligno que siempre forma, alrededor, una inmensa familia de elementos enfermizos o envilecidos, a la manera de gusanos letales que proliferan en el silencio y operan en las sombras. Raros son los que meditan en esto. No será, tal vez, el verbo desordenado el padre de la calumnia, de la maledicencia, del chisme, de la liviandad y de la perturbación. Dios creó la palabra, el hombre engendró la palabrería. La palabra digna infunde consuelo y vida. La murmuración perniciosa favorece la muerte. ¿Cuántos enemigos de la paz del hombre se aprovechan del vocerío insensato, para cumplir criminales deseos? Si el alcohol embriaga a los viciosos, aniquilándoles las energías, que decir de la lengua desviada del bien que destruye vigorosas cementeras de felicidad y sabiduría, amor y paz. Si hay educadores preocupados con la intromisión de la sífilis, ¿por qué la indiferencia alusiva a los desvaríos de la conversación? En todas partes, la palabra es índice de nuestra posición evolutiva. Es indispensable embellecerla, iluminarla y ennoblecerla. Despreciar las sagradas posibilidades del verbo, cuando el mensaje de Jesús ya esté brillando en torno a nosotros, constituye un ruinoso relajamiento de nuestra vida, delante de Dios y de la propia conciencia. Cada frase del discípulo del Evangelio debe tener un lugar digno y adecuado. La palabrería es un desperdicio. Y cuando no sea así no pasa de ser una oscura corriente de venenos psíquicos, amenazando a espíritus valerosos y a comunidades enteras. Malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Pablo. Filipenses, 3-2. Pablo de Tarso no recomienda sin razón el cuidado a observar, ante el asedio de los malos obreros. En todas las actividades del bien, el trabajo sincero necesita preservarse contra el veneno que procede del servidor infiel. Mientras los siervos leales se descubren, dedicados, en las obligaciones que les son aplazadas, los malos obreros procuran el reposo indebido, llamando a compañeros a la deserción y a la rebeldía en vez de cooperar, atendiendo a los compromisos asumidos, se entregan a la crítica jocosa o áspera, menospreciando a los colegas de lucha. Estiman las apreciaciones desalentadoras. Se fijan en los ángulos aún inseguros de la obra en ejecución, despreocupados de las realizaciones ya hechas. Manosean textos legales a fin de observar cómo harán valer derechos con olvido de deberes. Oyen las palabras ajenas con religiosa atención para extraer los conceptos verbales menos felices, para establecer perturbaciones. Llaman cobardes a los cooperadores humildes, y aduladores a los eficientes o comprensivos. Destacan los defectos de todas las personas, excepto los que les son peculiares. Alinean frases brillantes y complacientes, remojándolas en el aceite de perversidades ocultas. Siembran la duda, la desconfianza y la desidia, cuando perciben que el éxito está próximo. Esparcen sospechas y calumnias, entre los que organizan y los que ejecutan. Se hacen abogados para ser acusadores. Se visten a la manera de ovejas, disimulando las formas de lobos. Acostumbran lamentarse como víctimas para ser verdugos más completos. Guardaos de los malos obreros. El consejo del apóstol a los gentiles permanece lleno de oportunidad y significación.